Muy buenas tardes, casi noches, tardes, madrugadas. No sé, en el momento que ustedes decían vernos, porque en realidad esto sucede aquí así. Esto es con derecho a réplica. Silvia. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bueno, chica, aquí como atribulada, porque es que en serio en este país pasa de todo. No sabes si reírse o lloraba. Todos los días tenemos algo nuevo que contarles. Sí, señor. Esta semana, por ejemplo, en Venezuela, corrió la noticia triste y lamentable de que El Impulso, que es un periódico que tiene 110 años de circulación ininterrumpida, iba a salir de circulación. Aparentemente, Silvia tiene los detalles, la gente de lo que era una fundación que se llamaba Maneiro, que repartean el papel, que en ella está metida el señor Guisández, Guisández, para no confundirme con la pronunciación, le otorgó papel a Carlos Carmona para poder salir, Silvia, y gracias a Dios no va a salir de la idea de ese periódico. El cuento es así. El Impulso tiene ya casi un año anunciando que tiene serios problemas de papel. O sea, que está como la caperucita roja. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Sí, señor. Y permanentemente exigiéndole al gobierno que facilite el trámite de los dólares para poder adquirir el papel periódico. Hasta ahora, el gobierno no lo ha resuelto directamente con las empresas que están importando normalmente su papel, en los grandes periódicos, sino a través de una corporación. Ahora es corporación, hasta hace meses, porque como más dinero al gobierno, hasta hace unos días era... Sí, antes yo lo había oído como fundación, ahora la llaman corporación, pero en todo caso, esta corporación está importando bobinas de papel y por lo visto logró llegar a un acuerdo con el Impulso y hoy tenemos la noticia de que el Impulso, que había dicho que hasta el 15 podía funcionar, va a seguir una semana más porque le dieron papel para una semana más. Entonces, esto es como un goteo, es una permanente presión contra el medio de comunicación, tiene que llegar a acuerdos con esta corporación que además es oficialista. Es toda una situación muy incómoda y además que nunca nos están asegurando que ese periódico ni los otros van a seguir saliendo. Bueno, y lo lamentable es que ese sí es un periódico al que la gente lee porque la gente lo compra, no como los que reparten para hacer propaganda que son dramáticos y después hablaremos de eso. Chicas, te tengo chismes de diez rangeles, tengo chismes de ustedes. Ese señor metió una querella, que él es el director de Últimas Noticias, metió una querella contra el periodista Jesús Hurtado ante el Tribunal Disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas Caracas y ya falló el Tribunal Disciplinario del CNP Caracas. ¿Adivina qué falló? Por supuesto, me imagino, si va a ser justicia, yo me imagino que dijo que es una locura. No, a lugar, pero es que es bueno comentar esto aquí porque la Díaz Rangel denunciaba a Jesús Hurtado por haber escrito en el muro de su Facebook, que es una instancia privada, escribió una crónica en donde no nombraba a nadie, pero él se sintió aludido. A esto voy a caer en que esto no es la ley Resortem, no aplica aquí, hermano. ¿Sabes que la ley Resortem es la que dice que cuando te sientes aludido puedes denunciar, no sé qué? La ley Resortem no aplica en esta historia porque, para que todos ustedes, usuarios de Facebook además sepan, el Facebook es como la sala de tu casa, una instancia privada en donde tú aceptas 500 amiguitos, por ejemplo, y ellos aceptan tus condiciones de verbo. Bueno, fue no a lugar, chica, qué maravilla. Claro, pero lo que pasa es que Díaz Rangel, que es muy lamentable, siendo el director de un diario que era muy importante en el país, cuando ahora perdió mucho de su calidad noticiosa por la situación en que está ahora, que fue comprada por personas allegadas al gobierno, es bien complicado este Díaz Rangel, que fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, que fue dirigente gremial, que estuvo peleando por la ley de ejercicio de periodistas, por la ética en el ejercicio de periodismo, y él está haciendo acciones nada éticas en el periódico, porque está censurando, está obligando a que los periodistas dejen de decir las noticias, están sustituyendo información en el diario. Claro, pero es que hemos visto que esto es una constante con los personeros que trabajan con el gobierno, para el gobierno simpatizan con el gobierno, porque ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Comisión de Comunicación, Propaganda y Agitación del PSV, que dirige Ernesto Villegas, que anteriormente dirigía Vanessa Davis, y cuando Vanessa Davis dijo que no estaba conforme con lo que estaba pasando, empezó a hacer un periodismo crítico, la sacaron... Dentro del contexto de... Del periodismo, pues, acá afuera. No, no, y dentro del contexto de sus creencias políticas, dentro de... Marcista, leninista, chavista. En fin, ella dentro de eso puede ser, debe y debe ser crítica porque es periodista. Bueno, y así la sacaron cuando al ministro Ramírez no le parecieron las preguntas que ella le estaba haciendo. Pero a todas estas comisiones, ¿a qué? Bueno, en este momento nosotros tenemos una información, que nos dieron el fin de semana, de que la Comisión de Comunicación, Propaganda y Agitación del PSV, está haciendo proselitismo político en favor de las elecciones parlamentarias del año que viene, intentando inferir, influir en la gente, y asustándolos con lo de que les van a quitar todas las pensiones, no sé qué, y todo lo demás. O qué, o sea, que en realidad se están comunicando, están haciendo propaganda y agitando. Y de hecho, el presidente de la República, leí en algún lado que él estaba hablando de esta comisión y decía que era muy importante la propaganda y que la propaganda, o sea, no es la información, no es el darle al ciudadano información sobre lo que está pasando, lo que está haciendo el gobierno y cómo lo está haciendo, sino la propaganda. Es decir, vender un producto, en este caso gobierno, en este caso algún candidato de diputado, y dirigirse solamente hacia eso, no al contenido a lo que debe ser un gobierno, no al contenido de lo que debe ser la información, la comunicación de lo que está haciendo el gobierno, sino es propaganda. Que eso es lo que quiere este gobierno que hagamos al final de cuentas, que todos los periodistas seamos propagandistas. Bueno, fíjate, en este sentido me llama muchísimo la atención, el fin de semana va a haber una conferencia que, bueno, que es una conferencia cerrada con Gabriel Ventescal, que viene desde Argentina a hablar de la situación, de la visión, una visión israelí sobre el problema del Medio Oriente, pero nosotros hemos visto el bombardeo brutal de este gobierno con respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente, que teóricamente deberíamos estar como mediadores y no como en una posición determinada. No tomando posición, sino buscando la paz. Porque es de lo que se ha quejado este gobierno, reiterativamente, de que supuestamente ellos tienen que sacar comisiones como la de comunicación, propaganda y agitación del PSV, que tienen que sacar, Delcy, la mujer del ministerio con más plata de este país, Delcy Rodríguez, que tienen que atacar la guerra psicológica y que tienen que atacar la guerra mediática. ¿Se acuerdan de aquella cifra que no lograbamos mencionar completa? Era 1.400, 1.600 millones o billones. O sea, eran 1.700 millones de millones con 20 céntimos. Nosotras siempre nos acordamos mucho de los 20 céntimos, pero no sabemos qué hacer con eso. Nos quedé preocupada lo de los 20 céntimos, de verdad, Silvia no ha dormido en estos días. Yo no sé si es por el calor, es por el calor. El calor, como te das cuenta, me tiene hasta los chiches levantados. El calor en Caracas está insoportable. Pero efectivamente me tiene muy angustiada los 20 céntimos, porque yo nunca he entendido. Sí, qué vamos a hacer con los 20 céntimos. Sobre todo porque ya no hay un caramelo de menta, cuesta 20 céntimos. Ayer fui a comprar chicles, para los que no están en este país. Y una bolsita de chicles de los de pelotita, que no voy a decir el nombre. 10 bolívares. Y yo le digo al quiosquero, 10.000 bolívares. Y me dice, eso era antes, ahora son solo 10 bolívares. Así estamos de, ¿cómo se llama? De paupérrimos. Esto es dramático. Bueno, resulta que además hay otra cosa interesante con esto de la guerra mediática, la guerra psicológica, todo el dinero que le han dado a Delsi para que contrate psiquiatras, psicólogos y todo lo demás. Nosotros no nos ha tocado ninguno, chicas. Yo tengo que seguir dando clases en la Santa María, porque no tengo cómo pagar un psiquiatra. Bueno, resulta que la amiga va a financiar dos periódicos de lo que tú nos vas a contar. Es una maravilla. Es algo de verdad insólito. En este país no hay papel periódico. En este país hay más de 100 periódicos en todo el país que están sufriendo por el papel. Han reducido sus páginas, están en una situación, de hecho eso ha obligado a salir de algunos periodistas y de personal de esas empresas porque no hay papel periódico. Al no haber papel periódico no hay publicidad. Al no haber publicidad no hay plata. Y si no hay plata no puedes contratar a un personal para hacer noticias porque además no tienes espacio donde poner las noticias porque no hay papel. Dentro de este contexto de país está el gobierno financiando, pero además descaradamente, abiertamente, lo dijo el presidente públicamente a través de los medios, que iban a hacer dos periódicos nuevos. Uno debe ser para congraciarse y para tener contento al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que se va a llamar los dos mazazos. Los mazazos de Diosdado. Los mazazos de Diosdado. Ya nos podemos imaginar el contenido, solamente por el título del periódico, por el nombre del periódico. ¿Será de masa o de mazo? Yo creo que es con Z, es mazo. Y en todo caso, y otro para el PUCB, dicho abiertamente. Yo entiendo que ninguno de los miembros del PUCB va a sacar plata de su bolsillo para financiar ese periódico. Evidentemente, es un periódico del gobierno, un periódico del partido de gobierno, mientras que tenemos por el otro lado, además ya tienen cuatro periódicos, que está el Ciudad Petare, Ciudad Caracas. Que nadie los lee, Chama. Que además nadie los lee, el Correo del Orinoco, y me está faltando uno. Hay un cuarto que no me... Ciudad Caracas. Pero ellos tienen también Ciudad Cumbana, que estaba nuevo, claro. Estaba un poco de Ciudad Cosa. Bueno, en todo caso, están esos cuatro, o sea, vienen dos más, que son seis. Pero no solamente eso, que es bien importante decirlo y reiterarlo. Ellos tienen muchísimos medios de comunicación, o sea, que no tienen necesidad, o sea, no tienen por dónde decir las cosas. Ellos a nivel de televisión, creo que lo mencioné a unos programas atrás, tienen 14 emisoras de televisión, una de ellas que es la de... Esta que es continental, que la ven en otros países. Telesur. Telesur. Tiene... La competencia de CNN. Tiene 37 televisoras comunitarias. Tiene de radios FM 82. 243 emisoras comunitarias. AM tiene 25, radios AM, y comunitarias tienen 243. Eso es una barbaridad. Tiene muchísimos medios de comunicación. Los periódicos privados no tienen papel para poder salir, y entonces ellos van a ser ahora dos periódicos. Bueno, la semana pasada te prometí que ir a buscar unas cifras, porque hablábamos de lo de la publicidad y cómo podían sobrevivir los medios de comunicación privados, aún privados, si se les interrumpía cada rato con una cadena, si se les metía propagandas que no eran pagas, porque es de acuerdo a la ley Resorten, que ellos tienen que donar una cantidad de publicidad diaria, espacios diarios para publicidad del gobierno. Y bueno, chica, aquí tengo unas cifras, te voy a agradecer que no te vayas a desmayar aquí, porque no tengo cómo pararte, porque estamos al aire. Déjame ponerlos ellos en contexto. Estas cifras las buscó Lisbeth, porque hubo una queja, recuerda, la semana pasada, del gobierno demasiado bravo y muy, muy... Ah, molestísimo. Molestísimo, y mandaron un correo y todo un cuento quejándose de un programa que está haciendo, que se pasa por TNT, TNT. The Legends. Es una serie, se llama The Legends, en donde se mencionaba que el presidente Maduro, junto con el partido PUSB, estaban comprando unas armas químicas para contrarrestar las manifestaciones civiles. Y ellos se quejaron de que hubiesen mencionado a Maduro. Lo cual nosotros definitivamente, desde el periodismo tradicional lo vemos, como que se estaban apoyando ese guión en una noticia tradicional, porque eso en realidad fue noticia en el mes de febrero, cuando Venezuela le estaba comprando bombas lacrimógenas al gobierno español, y el gobierno español se negó en aportarlas. Resulta que ellos decían que esta campaña mediática y de terrorismo en contra de ellos, del imperio, era terrible porque entre el imperio y los judíos y no sé qué, estaban destrozándoles la vida, y estaban ocupando ahora con The Legends, estaban por todo el planeta dando esa campaña. Resulta que en 26 canales de televisión entre canales de televisión en Venezuela y emisoras de radio en el país, los señores en el mes de junio tuvieron 1.963 transmisiones de una campaña que se llama El imperialismo norteamericano existe. En el mes de julio, 3.831 veces repitieron ese mensaje en 26 medios de comunicación en este país. En el mes de agosto, como que se asustaron, o sabes, no ha pasado mucho tiempo, llevan 530, o sea, hay 532 transmisiones, y en el mes de septiembre tenemos hasta el momento solo una. Pero esto es un total dantesco de 6.327 transmisiones en contra del imperio. Se supone que los que están diciéndonos a nosotros, ¿ok?, que es terrible y dantesco y que se están metiendo con nosotros en los gobiernos extranjeros. Y aquí está el nombre de esa campaña. Esa campaña se llama El imperialismo norteamericano existe. Es una campaña del MINCI. Dinero de los venezolanos dados para quejarse, ¿ok?, de un país determinado y mezclarlo y además... Y en esas campañas se menciona, por supuesto, el país, Estados Unidos, se menciona al presidente, o sea, se critica a un gobierno y solamente porque en una cuestión, una serie que es una cuestión dramatizada que no lo está haciendo el gobierno americano, es una productora independiente, se mencionó como parte de... dentro de un contexto de una investigación, se mencionó al presidente de Venezuela. Que a todas estas... El nombre de las versiones, el nombre de las versiones es dramático. Las versiones de esa... Estados Unidos derroca a Jacobo Arias. Estados Unidos, el imperialismo existe, ataques en Vietnam. Estados Unidos, el imperialismo existe, invasión a Panamá en 1989. Estados Unidos, Estados Unidos, financia asesinato de Salvador Allende, versión 2. O sea, pero es una cosa así como... Más o menos. Del, si no tienes como gastar la plata, nosotros te podemos aconsejar, de verdad, en serio, ese dinero no es del PCV, ese dinero es de los venezolanos, lo estás administrando como un poco mal. Sí, porque lo que es más grave de todo esto es que el gobierno, el ministerio, al final de cuentas, establece una campaña en contra de un gobierno y después se molesta porque una productora independiente que no tiene nada que ver con el gobierno americano hizo mención de repente del presidente de la República, del presidente de la República y de su partido de gobierno. Pero en todo caso, esta es una manera de decirles a ustedes que aquí lo que es bueno para el pavo no es bueno para el pavo. Aquí, para el gobierno no se le puede tocar ni con el petróleo de una flor, ellos tienen que ser, ellos son los perfectos, ellos no cometen errores. Qué terrible. Y los otros países, bueno, lo que pasó cuando en Honduras, lo que pasó también en Paraguay, no se metió y cada vez que algún gobierno de esos dice qué pasa con Venezuela, qué pasa con las manifestaciones, qué pasa con los estudiantes, el gobierno se molesta y dice que no se puede injerencia, no se pueden meter. Qué bárbaro, pero van y critican, por ejemplo, y debo hacer este comentario, este, la presión que hicieron sobre el gobierno colombiano para que deportaran a estos dos muchachos, a Lorenz Salek y a Vallés y es terrible porque entonces te pones a ver, bueno, hasta dónde vamos a llegar con los tratados internacionales de presión como lo que pasó con Bucarajal y no me voy a cansar de decirlo. Ahí sigue la demanda Néder Lugo Galicia de Carvajal contra ellos por haber dado una noticia, ahí sigue lo de la insistencia con la bendita ley de este señor, ¿cómo que se llama él? Guisando, Guisandes. Guisandes. Y ya Tania Díaz se salió y se zafó la camisa y empezó a advertir que ella no tenía absolutamente nada que ver con eso y que aquí la única ley que se va a discutir es la ley de comunicación del poder popular. Este proyecto, como lo dijimos ya una vez, es un proyecto muy grave porque tiene una diferenciación muy tajante en relación a los medios comunitarios populares del socialismo que van a construir la nueva sociedad socialista, etcétera, y deja a un lado, no la toma en cuenta para nada, lo que es de verdad los medios comunitarios, los medios que se generan, que nacen, que se originan de las comunidades y que en verdad deben atender las necesidades de esas comunidades y no como estos medios comunitarios que ha creado este gobierno que son 243 y qué sé yo cuántos más, que son propagandistas, que son solamente medios que están haciendo única y exclusivamente propaganda, propaganda a favor de un gobierno tapándole a todos a todos los demás, tapando a todo el país lo que en verdad está pasando y por supuesto no atendiendo a las necesidades de esas comunidades. Chama, sabes que lo bueno se acaba rápido, entonces pues este programa ya como que vamos y digo que lo bueno se acaba rápido porque disfruté mi infancia muy rápido que fue ayer en la mañana y no me di cuenta cuando caímos en esto, ya tenemos 15 años en esta historia. Tenemos 15 años, pero bueno, seguimos en la lucha, seguimos luchando por la libertad de expresión, por ahí viene un evento bien bonito que estamos haciendo desde Expresión Libre el sábado 27, así que vamos a hacer un evento con respecto al humor porque en este país se censura todo, también se censura el humor y sobre eso vamos a tener una idea. Cuéntales quiénes van a estar montados ahí. Bueno, hasta ahora tenemos al profesor Briseño, tenemos también a... Marianita Gómez, Marianita Gómez, Claudio Nazoa, tenemos a Aiznardo Bravo, el buen mozo del equipo. Déjame decir que eso es lo bonito de esa historia. ¿Y quién más va a estar? Aquí la amiga va a inventar un sketch que quién sabe qué nos traerá. No sé, no sé. En todo caso va a estar súper bueno, los invitamos desde ahorita, en el próximo programa les vamos a dar más detalles. No sean tan mezquinos, síganos, por favor. Arroba Lisbeth de Cambra. Arroba Silvia Alegre con doble T. Gracias por estar. Muchísimas gracias a todos.